En nuestro espacio de Casa González y Máquinas Enigma estamos con Julieta Lococo, directora de Baúl de Moda. ¿Cómo estás, Julieta? Bien. Bienvenida, gracias por estar, gracias por venir. Gracias por invitar. Bueno, nos trajiste un montón de cosas hermosas, por cierto, de alumnas tuyas que tienen emprendimientos propios. Sí, hay algunas cosas que hacemos en el taller y otras de alumnas como las que ven acá, de Paula, que tiene la marca Anjulina. Sí, mostramos acá. Sí. ¿Esto es una alumna? Sí, es una marca bastante romántica. Miren esto. Es una textura que trabajamos en el taller. Estas, qué lindas. Decime, Julieta, ustedes trabajan con todas las máquinas de Enigma, pero en este caso, en el caso de la lencería, como es un tejido de punto, necesitamos una máquina compleja y bueno, especial si se quiere. ¿Con qué máquina trabajas? Yo siempre digo que se puede con cualquiera que tengas desde la zigzag hasta una más compleja, pero la ideal es la Look 3000 de Enigma que tiene collareta y overlock. Entonces son como las dos puntadas que son las principales para la lencería y que te aseguran un poco de prolijidad a la hora de coser. Si bien vos lo podés resolver con un zigzag, como ven acá, no es la misma terminación. Claro, les mostramos lo que sería una, a ver dónde. Ahí está una collareta, el elástico ambivado. Por ejemplo. Eso es collareta. Les contamos cuántas agujas tiene. Tiene dos, nosotros usamos con dos agujas. Sí. Después tenés la overlock. Claro, la overlock serían las que vemos en los tejidos habituales, en las remeras, que son las que unen los tejidos de punto y necesitas siempre más de una aguja porque si no el tejido se abre. Siempre usamos dos nosotros. Bien. Decime, estas alumnas que tenés vos que tienen estos emprendimientos, por supuesto, tienen sus pequeños negocios. Por lo general venden. O nosotros también hacemos ferias durante el año para ellas, unas ferias en la calle, por nuestra zona y también hacemos un showroom en el taller. Entonces como tenemos muchas alumnas, entre ellas van mirando y como somos las mujeres compramos. Nos gustó y lo compramos. Entonces es una forma. Pero por lo general ellas les vendan a los locales. ¿Cuál es el objetivo de Baúl de Moda, Julieta? Y apoyar a emprendedores. Bien. Acompañar en el crecimiento, en la formación de un emprendedor y impulsar un poco ese espíritu porque trabajamos también con chicos. Entonces como que al empezar que los chicos también vean que para hacer las cosas hay un esfuerzo y que motivarlos para ese esfuerzo a través del juego. Bien. Hablamos de las edades. Me dijiste que tenés cursos para chicos y después hasta qué edad se puede ingresar a la escuela. No hay límite. Mientras haya interés y gana, el taller está abierto para todas las edades. Para hacer otro tipo de prendas. Sí, documentaria, abrigos, lencería, carteras. O sea, todo lo que tenga que ver con tejidos, con telas. Sí, está abierto. Bien. Y por supuesto trabajan con las máquinas enigma. Ese es un punto importantísimo porque sin máquinas de coser no podríamos hacer todas estas maravillas. Tal cual. Lo bueno es que al tener las máquinas en el taller enigma las chicas pueden practicar en las clases. Los modelos de las máquinas, o sea, no trabajan, en este caso, bueno, trabajan con esta máquina, pero las otras también, me imagino. Sí. Recta, la de marroquinería. ¿Cuántas tienen? Incluso en lencería también porque capaz que hay una chica que en su casa no tiene la collarete y tiene una zigzag, entonces le enseñamos a coser bien con zigzag. Bien. Entonces tenemos cinco máquinas a disposición y tenemos una especial de marroquinería y después dos rectas y zigzag, una más compleja que la otra y la collarete y la overlock por separado. ¿Y por qué te acercaste a Casa González para adquirir un enigma? Por la calidez que tienen y la forma, el asesoramiento que tienen. No te venden solo una máquina de coser, te acompañan, te guían, entonces desde ese lado es el interés. Vos sabés que nosotros le contamos siempre a las señoras que para cuando compran una máquina el tema es, uy, ahora qué hago, para qué sirve y si hago lío y no sé cómo enhebrarla. El punto fundamental es realizar el curso que te brinda Cristina con esa calidez y aparte esa facilidad, viste, que ella todo lo hace fácil. Porque si no, no tenemos cómo arrancar. No es lo mismo leer un manual que la profesora se siente al lado tuyo para explicarte. Tal cual, por eso. Por eso te acercaste. Muy bien. Decime, Julieta, ¿la escuela está dónde? Estamos en zona oeste, Palomar, es una casa amplia, damos cursos de lunes a sábados y bueno, se pueden acercar o ver la página nuestra, baúldemoda.com.br. Perfecto. O sea, formas de comunicarse con Julieta un montón, con Casa González ya saben y bueno, ustedes ven que si se puede hacer todo esto, miren, y la infinidad de cosas que se pueden hacer con las máquinas de Enigma. Julieta, te agradezco muchísimo y bueno, los invitamos a todos a que den una recorrida por tu página y las cosas que hacen. Gracias. Nosotros continuamos con más arte.